Música Vive digital es para la gente, para los ciudadanos, a quienes nos debemos y por eso en el centro de este proceso está la ciudadanía con unas herramientas vitales y esenciales la primera, el emprendimiento, la segunda, el empleo la tercera, las ciudades, pero sin olvidar la región Hoy más que nunca debemos volcar nuestros esfuerzos en nuevas estrategias que ubiquen al ciudadano en el centro de discusión Es el ciudadano la pieza fundamental de la ecuación Es el ciudadano a quien todos, desde el servicio público pero desde las otras esferas de la nación, debemos responder Mi nombre es Hernando Ortega Villar pescador de toda la vida, desde los 15 años Tengo 35 años, está pescando Anteriormente salíamos a pescar todos los días sin ningún conocimiento de que por allá nos fuera a coger un mal tiempo y nos pudiera hacer algún daño, se pudieran perder los armamentos Cuando se trata de prestar servicios, se trata de que el ciudadano, de que el usuario final esté cada día más cómodo con la calidad de los servicios que se le presta También se trata de generarle mayores y mejores posibilidades La aplicación se llama Pescando con redes móviles Para mí me ha servido bastante Me da el pronóstico del tiempo, de la marea, del viento De todo eso me ha dado para yo poder salir con toda la seguridad del caso a pescar Al comienzo, el primer día que tuve una tableta en mi mano Tenía miedo de tocarla, porque pensé que la podía dañar Ya sé manejar muchas cosas Quisiera que sea toda la comunidad de pescadores que utilicen la aplicación para poder todavía manejar mucho mejor la pesca Y ahora con la tecnología que estamos aprendiendo ha mejorado mucho más el nivel de vida de nuestra herramienta Es posible reducir brechas con la tecnología Todos acá tenemos la responsabilidad de convertir la conectividad en competitividad Si hay cada día mejores y mayores personas por debajo de la línea de pobreza vamos a poder tener una mejor sociedad Gracias a todos por ver el video